Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que pasó en la fecha 6 de la Libobásquet. Pero bueno, antes de entrar a revisar los resultados, como siempre, pues, esto es lo que publicaba Víctor Kispe Perca, que para los que no conozcan es alguien que siempre cubre varios eventos deportivos, es un periodista que tiene mucha data, mucha estadística, y llegaba al estadio y decía esto, ¿no? Cantidad de personas, llegaba al Coliseo Julio Borelli Viterito en la Ciudad de La Paz, que es el principal de La Paz, cantidad de personas para el partido entre Básquetbol, La Paz y Caraceta, en el Coliseo Cerrado, un espectador, dos vendedoras, tres policías, un periodista que sigue creyendo en el básquetbol, bueno, él no, tres planilleros, tres árbitros, total 13. Y bueno, y la cantidad de comentarios, y aquí hay alguien que dice el tema de Oruro, pero bueno, en Oruro, para los que viven en Oruro, no se juega el torneo en la cancha principal, que es el Palacio de los Deportes, no se juega en Luis Lazo Quinteros, en la cancha del Can, que son escenarios mucho más pequeños, aunque he entendido que, bueno, en Potosí, sí, hay bastante gente, pero la verdad es que este torneo está siendo el menos, menos marketeado de todos, ¿no? Los otros, por lo menos, se podían ver por Entel TV, no sé, yo creo que la federación de baloncesto ha hecho muy mal trabajo con la Liga de Básquet, ha arruinado un producto muy interesante con esa pelea que hubo con los clubes que querían hacer la Liga Nacional de Básquetbol y que vendieron sus derechos a Tigo o a Sport TV Rides, pero la verdad es que creo que se hicieron muy mal las cosas, y el hecho de que haya equipos invitados a la primera división de lo que es el básquet profesional en Bolivia no me parece, creo que tienen que poner las barbas en remojo, los dirigentes, presidente de la Federación de Baloncesto de Bolivia tiene que hablar, consensuar y ver la forma de mejorar el producto, ¿no? Porque la verdad es que, si no fuera por ciertas páginas que todavía le tienen cierta fe a lo que es el baloncesto en Bolivia, creo que no nos enteraríamos mucho de lo que está pasando, pero, bueno, ojalá se tomen las medidas del hecho, bueno, nosotros por lo menos seguimos creyendo en esto y le seguimos informando de lo que va pasando, ¿no? Lea este 24 de abril, Leones de Potosí 86, 83, Kingua de la Ciudad de La Paz, en otro resultado, antes, 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 el 22 de abril sí se jugó ya el primer partido, el Tarija Básquet 88, Saracho 64, ¿no? Esto fue en la ciudad de Iacuiba, tuvieron que llevar, y eso que en Tarija han construido un lindo escenario para el baloncesto, pero, bueno, el partido se jugó en Iacuiba seguramente, porque no hay gente tampoco que va a ver esto, bueno, de hecho Tarija Básquet no sé si es un club representativo de Tarija, ¿no? El 24 de abril, Can de Oruro perdía 91 a 103 ante Nacional Potosí, y el 26 de abril, Club Básquetbol La Paz, perdía 82 a 88 ante Car a Z de la Ciudad de Oruro, Pichincha derrotó 88 a 74 a Universitario de Sucre. Así están las posiciones, Nacional Potosí 12 puntos, Pichincha 11 puntos, Tarija Básquet 11 puntos, que, bueno, están realizando muy buena, muy buen torneo los tarijeños, Leones 10 puntos, que es el actual campeón, Can 8 puntos, Car a Z, 8 puntos, Quingua está sacando la cara por La Paz, 8 puntos, Universitario de Sucre, 8 puntos, Saracho, 8 puntos, y Básquetbol La Paz, que, bueno, 6 puntos, creo que este es, creo que se ha fusionado Club Tenis La Paz, que participó hace dos años en la Livo Básquet, se fusionó con el otro equipo, pero, bueno, va con cero partidos ganados, ¿no? Así están las posiciones, y de acuerdo al feature que tenemos, este lunes 29 de abril se iniciaría la fecha 7, con Leones contra Nacional Potosí, Lindo contra Potosí, el mismo lunes 20-30, Saracho contra Pichincha, miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, Tariza, Básquet contra Can, Universitario de Sucre contra Básquet, La Paz, y el viernes 3 de mayo, Car a Z, contra Quingua. Pues bueno, así está la Livo Básquet, con todas sus falencias, y, bueno, ¿qué podemos hacer?